Hoy en una nueva sección de la Contraloría de Todos tenemos como invitado a Elmer Castillo, funcionario que lleva más de seis años, aportando desde su rol como ingeniero en teleinformática al cuidado de los recursos públicos de nuestra capital. Y hoy estará acá, contándonos un poco de lo que ha sido su paso por esta maravillosa entidad. Los dejo con su historia. Elmer, bienvenido a la Contraloría de Todos, esta sección que se creó para familiarizarnos y acercarnos más a todos los nacionales de la Contraloría de Bogotá. Gracias, gracias Alejandro y a la administración por crear esta sesión para los funcionarios. Agradecer a la Dirección de Comunicaciones por este espacio. Gracias. Elmer, ¿cuánto lleva la Contraloría de Bogotá? Actualmente llevo seis años, nueve meses. ¿Cuál es ese aprendizaje, eso bonito que le ha dejado el paso por la Contraloría de Bogotá? Hasta el momento en la Contraloría de Bogotá, creo que el mayor aprendizaje ha sido la capacidad de adaptación. El estar acompañado de funcionarios con mucha calidad humana, funcionarios que son muy capacitados, muy preparados. Eso te motiva a estar en aprendizaje continuo en esta entidad, a aprender cada día, a asumir errores y a afrontar retos día a día. ¿Qué momentos importantes de su vida ha tenido que vivir durante el tiempo que lleva en la Contraloría de Bogotá? Los momentos más importantes de mi vida en la Contraloría de Bogotá ha sido haber logrado alcanzar una especialización en creencia de proyectos de inteligencia de negocios. Poder visitar frecuentemente a mi familia, para mí eso es algo muy importante y esta entidad te lo permite. Y actualmente estoy trabajando en un emprendimiento que espero con la ayuda de ellos poder llevarlo a cabo. Elmer, ¿para usted qué significa ser funcionario de la Contraloría de Bogotá? Ser funcionario de la Contraloría de Bogotá es para mí un gran orgullo, ser parte de esta familia. Es una entidad, una empresa que te permite desarrollarte como persona, alcanzar tus metas, lograr tus propósitos. Elmer, finalmente, con temor a la ciudadanía, ¿cuál es el aporte que realiza la Subdirección de Recursos Materiales a la entidad y, por supuesto, para beneficio de los ciudadanos? Es un área de apoyo que pertenece a la Dirección Administrativa. Es suministrar los bienes y servicios a las demás dependencias para que podamos cumplir con nuestra labor que nos encomendó la Constitución Política de Colombia, que es vigilar los recursos de los bogotanes.